Bienvenidos a nuestro programa Agentes del Cambio. Continuamos con el tema innovación y ambiente. En el programa anterior se mencionó que nuestras actividades diarias generan impacto en nuestro ambiente y que a mayor población mayor cantidad de productos y servicios, es decir, más recursos. La Organización de las Naciones Unidas menciona que el consumo y la producción mundial, que es la fuerza impulsora de la economía mundial, dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos de una manera que continúa teniendo efectos destructivos en el planeta. Y sobre el cambio climático. Este afecta a todos los países, alterando la economía, con la existencia de fenómenos meteorológicos extremos, aumento del nivel del mar y afectando a la vida en general. Se recomienda la producción y consumo sostenible para contribuir a un cambio hacia las economías verdes con bajas emisiones de carbono. Además, mediante el Acuerdo de París aprobado en el año 2015, se aspira a reforzar la capacidad de los países para poder contener los efectos del cambio climático mediante varias actividades económicas, de desarrollo y tecnológicas. A continuación, Pilar Murillo, gerente de Atención al Cliente de Veolia Ecuador, nos comenta sobre la omnicanalidad en el servicio al cliente. Omnicanalidad en el servicio al cliente Estamos todos de acuerdo en que la experiencia del cliente es actualmente prioridad uno en la agenda de las empresas. Porque de las sensaciones, de las emociones y del nivel de servicio que nuestros clientes reciben y perciben, dependerá mucho su fidelidad, su retención y su satisfacción en general. Son muchos los factores que inciden en que una experiencia sea buena, pero uno de los más apreciados por el usuario es tener una interacción fácil con la empresa y para esto disponer de múltiples canales. Y esto no es suficiente, porque realmente para que esta experiencia sea positiva, se requiere que todos estos canales funcionen de forma integrada y alineados, de tal forma que cuando el usuario accede a cualquiera de ellos, recibe en tiempo real una atención homogénea, eficiente y ágil. Y no cabe duda que la pandemia ha sido un detonante para que muchas empresas creen, adquieren o potencialicen soluciones digitales que faciliten esta interacción con sus clientes. Y hoy ya muchos de nuestros clientes se encuentran transaccionando a través de WhatsApp, a través de aplicaciones móviles y a través de sistemas de atención virtual en general, que permiten además una atención segura no solo para sus colaboradores, sino también para sus clientes. Y cuando hablamos de empresas de servicios esenciales como el agua, como el saneamiento, como el tratamiento de desechos, estamos hablando de incidentes emergentes que pueden ocurrir, de necesidades urgentes que requieren soluciones inmediatas. Y yo quiero compartir con ustedes el caso de Interagua, empresa proveedora de los servicios de agua potable y alcantarillado para la ciudad de Guayaquil y sus parroquias rurales, y que presta el servicio a cerca de 560.000 clientes. ¿Y cómo ha sido este camino acelerado de Interagua hacia la omnicanalidad? Para que tengan una referencia a fines del 2019, 8 de cada 10 clientes de Interagua transaccionaban a través de canales tradicionales, oficinas y call center. Luego, en marzo del 2020, viene la emergencia sanitaria por el COVID-19 y necesitábamos sistemas de atención digital. Interagua, en el mismo mes, lanza una potente aplicación móvil que permite que sus usuarios puedan realizar cualquier tipo de trámites, desde hacer un reporte de autolectura, descargar una factura, realizar un pago en línea e inclusive la posibilidad de realizar convenios para financiar de forma flexible las deudas acumuladas por esta situación económica difícil que pasábamos. Y luego, esta potente suite virtual estuvo en su página web, que es visitada por cerca de 300.000 clientes. Hoy, todos estos clientes cuentan con el servicio en sus manos. Y la estrella de Interagua, un chatbot inteligente, Suri. Suri, además de ser muy amigable, es muy eficiente. Porque este chatbot inteligente atiende a 26.000 clientes cada mes de forma automática. Y el gran reto de Interagua, los clientes no virtualizados. Y esta es una realidad no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica. Muchos clientes que por diversas razones, por hábito, por falta de uso de herramientas tecnológicas, por una necesidad de relación social, prefieren hablar con una persona. Para ellos, Interagua creó un nuevo canal de atención, la videoatención, que permite que un usuario acceda a una cita programada en que un agente de forma personalizada atenderá su consulta, por una videoconferencia o por una llamada a WhatsApp. Y no solo esto, sino que las oficinas de Interagua son reperturadas con un nuevo enfoque de servicio, el cual permitía un sistema de atención mixto, en que no se descarta lo presencial y el cliente puede acudir a una cita programada, pero también cuenta con una suite virtual y toda la oferta digital que Interagua ha preparado para sus clientes. ¿Y qué es lo que esto permite? Que los clientes que visitan las oficinas puedan realizar sus transacciones, si quieren, de forma asistida por uno de nuestros agentes, y usen nuestros kioscos virtuales, las cabinas con videoatención o realicen un pago en los cajeros instalados en ellas. ¿Qué es lo que se busca? Que el cliente viva esta experiencia digital y la próxima vez que requiera hacer una transacción, lo realice desde la comodidad de su hogar, sin necesidad de movilizarse. La unicanalidad no tiene un fin, porque la tecnología cambia, las expectativas y las preferencias de los usuarios también cambian. Y en Interagua y en Veolia estamos preparados para este cambio. Contamos con personal técnico y con todo un equipo que trabaja día a día para brindar un servicio eficiente y de calidad. Creando cada día soluciones innovadoras en las cuales el cliente es nuestro centro. Este esquema de omnicanalidad para la atención a clientes de Veolia Ecuador tiene impacto positivo sobre clientes, colaboradores, grupos de interés, sociedad y el planeta. Su contribución para mitigar el impacto ambiental es evitar la movilización de los clientes hacia los centros de atención, la eliminación del uso de papel y la reducción de 15 toneladas de emisiones de carbono por mes. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, se compromete en acelerar y ampliar el despliegue de las soluciones existentes en agua, residuos y energía, creando al mismo tiempo las soluciones del mañana. Este desarrollo de soluciones innovadoras es posible debido a que toma los retos económicos, sociales y ambientales como un conjunto indivisible con la finalidad de mejorar el acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y reponerlos. Muchas gracias por acompañarnos. Le invitamos a nuestro siguiente programa para seguir abordando estos temas que son de gran interés para la comunidad. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video.